Hola amigos de YouTube, yo soy Irritato Chocway y hoy venimos con un nuevo análisis al Amargasaurus de Dino Rey Así que comencemos Bueno, el Amargasaurus es un dinosaurio sauropodo del tipo agua, clasificación Titanosaurida Dicrayosaurido Este dinosaurio tiene unas espinas en el cuello y tiene también una especie como de vela que comienza en el cuello y termina hasta la cola Este dinosaurio es de color amarillo y la línea roja que comienza desde la parte de atrás de la cabeza, comenzando el cuello en donde están las espinas es de color rojo Este dinosaurio apareció en tres ocasiones, en donde apareció primeramente fue en el capítulo del lago Ness El cual confundieron a este dinosaurio con el monstruo del lago Ness En la segunda ocasión que apareció, apareció en un capítulo llamado Carnaval del Caos Que era el cual la pandilla alfa estaba pasando por un momento en el que no tenían dinero Y montaron un parque de diversiones, el cual este Amargasaurus estaba incluido ahí En la tercera ocasión que apareció, apareció en un sueño de Max, en donde los dinosaurios le pedían que lo salvara Y en una cuarta ocasión que salió fue en la segunda temporada, pero ya en la nave de los piratas Estas cuatro apariciones de este Amargasaurus se desconocen porque obviamente son cuatro especies distintas, pero de la misma especie O sea, son cuatro Amargasaurus diferentes, por lo que en personalidad no son los mismos Sino que son diferentes porque obviamente salieron en distintos capítulos No se sabe realmente si es el mismo que salió en el capítulo de Ness Y no se puede saber tampoco si tienen como la misma personalidad esos otros Amargasaurus El Amargasaurus también tiene una versión alterada, o versión super alfa Que es la que se ve aquí en esta imagen Esta versión creada, fue creada por SEGA Pero como en la serie los crea, los altera el Doctor Z Para obviamente sus batallas de dinosaurios O para buscar las cartas que el equipo de tiene Al igual que el Nementosaurus, el Simraptor y el Sintausaurus Este Amargasaurus es la única imagen que se puede encontrar porque es una carta de colección No es una carta que tenga, por así decirlo, diferentes tipos de imágenes Esta es la única exclusiva que existe En un manga existe esta versión de armadura espectral de Amargasaurus Este dinosaurio es controlado por Fullcap para luchar contra el equipo D Y inicialmente con Max Este manga podría ser algún otro capítulo de la segunda temporada Que no fue añadido al anime como tal Sino que hecho en versión manga O sea, en historieta Que relata, por así decirlo, que Fullcap estaba intentando buscar una piedra cósmica Y al encontrarse con Max Estos dos iniciaron una batalla con sus dinosaurios Y este dinosaurio Amargasaurus fue vencido por Gabu El movimiento que utiliza el Amargasaurus en el manga es Aqualático El mismo ataque que usó el Baryonis en el anime Pero como este lo usa prácticamente dentro del agua Para obviamente atrapar a Gabu Y lanzarlo así igual hizo el Baryonis con el Carnotauro Cuando Gabu derrota a la Amargasaurus No se vuelve a saber si fue reclamado por Max O reclamado de nuevo por Fullcap No se sabe ya que el manga todavía no ha sido encontrado completamente como tal Pero probablemente haya sido reclamado por Max Probablemente Bueno, hasta aquí este análisis a la Amargasaurus Yo soy Irritator Shockwave Y espero que les haya gustado Chau chau